Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos viendo un nuevo video para mencionar y bueno esta vez estamos aquí en la tienda de mi NLC y bueno como lo dice en el video vamos a ver como obtener rango gratis vamos a lo que es la tienda de mi NLC entramos en... nos damos a la parte de abajo donde dice VIP de la mitad, le damos en donde dice comprar en este caso ponemos nuestro nick, le damos... en este caso yo voy a poner este le damos continuar, ojo yo ya lo obtuve una vez nada mas que ahorita entre así, vean dice no hay articulas en tu carrito para tu compra porque ya hice la... la compré una vez no puedes hacerlo dos veces o con... vale con... como decirlo con... vamos a darle aquí, vamos a darle comprar a ver si nos deja volver a la tienda a ver vamos a darle aquí para que nos aparezca... vale vamos a cambiar de cuenta vamos a poner la de Lubino TM nada mas para que cambie la... la cuenta y puedan ver como es el proceso para que ustedes puedan obtener el rango... aquí ya nos dice que ya lo obtuvimos pero bueno... le damos en... comprar... una vez que le damos en comprar... un ejemplo... oigo... Lubino... TM... le damos en donde dice comprar... y aquí en la parte de abajo nos dice obtener articulo... le damos obtener... bueno ojo... van a darle ahí en... quizá su... su cuenta... le damos en obtener articulo... y bueno... una vez haciendo eso... nos vamos a lo que viene siendo... min lc... que bueno... vamos a hacer un poquito mas grande... y vamos a ver el rango que nos dan... nos da un rango... ese bip... que si no estoy mal debe de ser por tres días... eh... a ver... vamos a... a revisar... eh... vean... no... je... de hecho esta vez lo hicieron mas este... mas corto eh... la otra vez era por un día entero... ahora es por 16 horas... eh... se me hace mal... que no sea de un día... pero... bueno... mínimo... mínimo... ya es este... es un rango... que te puede servir... si nunca has tenido... rango... de aquí... lo puedes obtener... muy... muy fácilmente... y bueno... eh... este era el... el... video muy corto... que les quería... decir el... el día de hoy... y bueno... eh... ya con este serían... tres videos en el día... eh... bueno... no tres videos serían... mmm... dos videos y un directo en el día... pero bueno... eh... fue un día muy productivo... para... para el canal... y bueno amigos... nos vemos... oh... soy Vegetta... vean... soy Vegetta... guapísimos... y bueno amigos... nos vemos... hasta la próxima... adiós... y bueno...